Luego de sufrir una baja en la venta de billetes, ocasionada por la situación de orden público que se vivió en el departamento, la Lotería del Valle reportó una recuperación paulatina en la venta de billetes, logrando así igualar las cifras de ventas de inicios del 2021. Hemos aumentado las ventas, traíamos unas ventas de un 50% con respecto a lo que traíamos al comenzar el año y esto debido a la pandemia, a los problemas de orden público, pero hoy estamos estabilizados ya en un 100% de las ventas que traíamos. Los reportes indican que durante el primer sorteo de 2021 la Lotería del Valle logró recaudar por concepto de venta de billetes 1.008 millones de pesos, cifra que descendió hasta los 531 millones de pesos en el mes de mayo durante la Jornada Nacional de Paro. Sin embargo, en el sorteo del 30 de junio superó la cifra, logrando recaudar 1.033 millones de pesos y 982 millones de pesos en la última fecha jugada el pasado 28 de julio. Seguimos aportando a la salud para que los vallecaucanos tengan la oportunidad también de ganar premios. La Lotería del Valle es una gran oportunidad para cambiar la vida, porque cada vez que alguien gana, cada vez que tiene la posibilidad de ganarse un premio seco, de ganarse el mayor, cambia la vida, no solamente del ganador, sino también de su entorno familiar. Durante el último sorteo de julio se lograron vender un total de 81.835 billetes de lotería. Esta recuperación representa un beneficio directo a la red pública de hospitales del departamento.